Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clicking Z Channel, hoy vamos a poner en marcha el dispositivo plug and play de Capcom y Jack's Pacific Capcom plug and play tv games. Este dispositivo integra tres juegos de Capcom clásicos de 1980 y pico, Ghost and Goblins 1942 y Comando, una auténtica maravilla, muy difícil de encontrar a nivel mundial. Vamos a testearlo ahora mismo. Ahí lo tenemos, el menú, y para poner a prueba este mando tenemos aquí a una tester de lujo. A jugar que son dos días. ¿Ese cuál es? 1942. Harry Marchand. Yo no quiero ese, a ver. Bueno, mayosu, mayosu, mayosu. A ver, para abajo y quitar. Ghost and Goblins, eso. ¿No lo dice Nauri? Yo quiero ese. Comando. ¿Por qué? Pues para que veas cómo es. ¿Cuántos, eh? ¿Cuántos, cuántos? ¿Cuántos, cuántos? ¿Cuántos, cuántos? Mira. Yo no sabía que comando se movía porque... Sí, se movía, claro. Y dispara. Otro juego clásico de los años 80 de Capcom. Un juego de scroll vertical en el que manejábamos un soldado. Y tenía que luchar contra los enemigos. Avanzar a través de muchas fases. Podía disparar. Y también tirar bombas. Era un juego también que implementaba lo que eran las ocho direcciones del mando. Vaya locura. Acabo de elegir el que para mí es el mejor juego de la historia. Ghost and Goblins Capcom 1985. Shir Arthur luchando contra cientos de demonios y zombies. Para poder rescatar a su amada princesa. Aquí tenemos a Shir Arthur con su clásica armadura. Saltando las tumbas. Pensaba que en caballo. No, en caballo no. En caballo aparece en otro juego, Shir Arthur. Pero aquí aparece andando, como puedes observar, andando y corriendo. Plantas carnívoras, pajarracos extraños, zombies que salen del suelo. Un clásico entre los clásicos. Un plataformero que tuvo una legión de seguidores. Y entre esos seguidores me encuentro yo. Aquí tenemos un clásico entre los clásicos. Unos jefes de final de fase muy bien diseñados. Una música maravillosa. Una muy buena ambientación. Gráficos fabulosos para la época. 1985. Recordad que han pasado ya 31 años desde entonces. En su vida esto fue una auténtica revolución. Un juegazo. Un juegazo atemporal. No pasará nunca de moda. Limitado hasta la saciedad. Pero el clásico es el clásico y el original es el original. Este es el original. Así lo tenemos. Vamos a sacar la estrellita de rigor de mil puntitos para la saca. Ahí está. Vamos a ver ese final de fase. Un gigante con muy malas pulgas. ¡Ay, ay, ay, ay! Me lo he cargado. Cogemos la llave y al siguiente nivel. Ahora el castillo. Ahora el castillo. Exactamente. Aquí subimos este castillo lleno de demonios pequeñitos con muy mala leche. ¿Por qué siempre esos son? Y algunos con premio. ¡Yopa! Y ese también me ha dado premio a mí. ¿Veis? Chapuzoncito. El que es castillo. Y ahora vamos a poner en marcha el 1942. Un juego clásico de 1984. Otra auténtica joya del pasado. Recuperada por la empresa Jax Pacific. E integrada en el maldito de rigor. Aquí lo tenemos. Una auténtica maravilla. Vamos a jugar un poquito. Un juego de scroll vertical en el que aparecen cientos y cientos de enemigos. Tenemos un avión para acabar con todos ellos y un sistema de defensa. Vamos a decirlo así. Un sistema que nos permite esquivar las balas que es el de la vuelta. Esta que veis aquí ahora mismo. Esta especie de looping. Un looping que hace el avión para esquivar las balas de los enemigos. Tenemos power-ups como este que aumentan la potencia de disparo. Hay otros tantos power-ups. Aparecen aviones grandes. Aviones más fáciles de eliminar que otros. Aún nos necesitan una serie de disparos bastante larga. Una buena cantidad de disparos. Y otros son fáciles de eliminar como estos pequeñitos. que son un poco cabritos porque dan vueltas en círculo. Aquí tenemos 1942. Clásico entre los clásicos. Quiero jugar a uno de estos juegos. Sí. Yo quiero que veas los juegos a los que juega tu padre. De pequeño. De pequeño. Eso es. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo. Espero que entréis a mi canal, donde encontraréis un montón de vídeos más. Vídeos relacionados con los videojuegos, unboxings de consolas, trucos, life hacks, tutoriales para formatear teléfonos. Sí. Ahora mismo. Todo eso en ClickinZChannel. Un saludo y hasta la próxima. Seguimos jugando con los clásicos. Chao. Chao. ¿Es en Agur, Yare? Agur. A ver. Al tuó. Agur. 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 Chao. Adiós. Hasta pronto. ¿A quién te dices hasta pronto? A la cámara. Pero la cámara no habla. No. 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 Gracias.